Desde el momento en que empieza la vida, sentimos y experimentamos muchas emociones, felicidad, tristeza, éxito y dolor. Y en el viaje de la vida estamos contigo. Somos Indiva. Ofrecemos soluciones de radiofrecuencia únicas para el mercado estético y médico, de fisioterapia y veterinario. Líderes de mercado en tratamientos de radiofrecuencia para acelerar la recuperación natural del organismo, restaurando su vitalidad. Nuestra historia se remonta a más de 35 años y se extiende a más de 60 países. Indiva prioriza la investigación científica para llevar la innovación a todo el mundo. Situándote, siempre, en el centro de nuestras soluciones. Pero no nos detenemos aquí. Nuestro reconocido programa de formación continua confirma nuestro compromiso con la educación. Mientras que nuestras colaboraciones en investigación nos ayudan a seguir avanzando. En Indiva creemos en ser genuinos, apasionados, eficientes y comprometidos en todo lo que hacemos. Indiva. Revitalizing Lives. Vida. Gracias por ver el video